Algo tan esperado y con ansiedad estamos acá en la espera, esperando que ver el avión que llegue. ¿Cuál es la última novedad que tenés de Luz Milagro? Y que está hermosa, principalmente que está hermosa, tiene un excelente peso, está estable, está muy bien, está muy bien. El milagro se está haciendo, ¿no? Sigue, sigue, sigue el milagro para demostrar que Dios tiene el poder y Él maneja todas las cosas. Y sabemos que de acá viene otra etapa, pero siempre favorable y positivo. Y se sabrá día a día. No, más que nada enseñar a caminar, enseñar a hablar y que se recupere. Vamos a hacer el informe de la paciente Verón Luz, de 57 días de vida, que ingresa en el día de la fecha a la terapia de cuidados críticos de nuestro hospital, transportada desde la Ciudad de Buenos Aires para continuar tratamiento en su provincia de origen. La niña toleró en forma correcta dicho transporte. Actualmente se encuentra en asistencia ventilatoria mecánica, en modo asistido, con parámetro de oxígeno, acorde con su patología. Se comenzará nuevamente con su alimentación por gastrostomía y medicación polivitamínica necesaria para su crecimiento. En esta unidad continuará su rehabilitación y se intentará lograr la externación hospitalaria, pudiendo lograr mantener su tratamiento en su domicilio. ¿Cuál es la patología? ¿Por qué se acorde a su patología, doctor? La patología ya es una hipoxia cerebral severa, que es el diagnóstico que maneja esta chiquita. Nosotros acabamos de recibir la chiquita, se la está evaluando, lo primero que hicimos es acondicionarla en el lugar que tiene que estar y a partir de este momento vamos a poder establecer fehacientemente el daño que tiene esta chiquita. Lo que estamos preocupados en este momento es acondicionarla y continuar con su rehabilitación acorde a los lineamientos que ya se habían planteado en el hospital italiano. Y obviamente felices y bueno, como hacía acá el doctor, tratando de que esto se haga corto y tratar de ir a casa, que es donde Luz necesita estar con nosotros, con sus hermanos y creo que esa es la mejor terapia y la mejor rehabilitación que pueda tener ella, estar en familia. ¿Es una reconfortación para ustedes en este momento? Sí, exactamente. Estar acá ya es un pasito más cerquita de casa. Lo que le puedo decir es que recién entré a verla, estaba re despierta y mirando a donde estoy porque no era el lugar donde solía estar, así que estaba mirando de un lado a otro, reconociendo el lugar y eso es muy importante. ¿Cómo mamá? ¿Nota una evolución en ella? ¿Nota que está mejor que cuando se fue? Sí, sí, porque una de las cosas es que ella estaba muy medicada, entonces al estar tan medicada una criatura, por lo que me explicaron, suele estar dormida, más allá de su prematurez. Ella recién podría estar teniendo 20 días de vida y eso es lo que hay que contar de acá en Más y lo que yo veo en ella y bueno, es que siempre responde, a mí me responde y eso es lo que me importa en realidad.